Estos serán dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio aquí robaron Guanaceví Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Año de setenta y uno, el mes de octubre corría En Reinoza, Zamaulipas, al despuntar Nuevo Día Y dieron a Chitocano, no se sabe quién sería Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corranos sean cobardes, acá venme de matar Con un balazo en la espalda, él todavía se reía No los creía tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Se presentó John García a hablar con la judicia Para que maten a Chitocano, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar De Reinoza, Matamoros, de Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chitocano, todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravión y rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Si al cielo avientas la daga, va en busca de los traidores Me dicen el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado, de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Las armas son del demonio Porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz A otro agente previno Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador Cuando llegó el quemador Se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Buscaban al quemador Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de Padilla El comando de la muerte Compañeros judiciales Les gritaba el quemador Les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Ismael Garza Flores El temible quemador Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron Dimas de León Cayeron Dimas de León Generoso Garzacano Y dos hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes Los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del 40 José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Trevino Allá en el 1160 Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya No les importa la vida Los pantiones son testigos Es cierto no son mentiras Y así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole en sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos No porque fueran bandidos En Reinosac a Maulipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de Caminos Que era de verdad Muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme Y al escuadraco él cargaba En las cachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor me sobraba Porque era del entero norte Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte El corrido de Gerardo Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Veinte años Que de sentencia me den Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal A la justicia Buscándome a mí Mas no me entrego Hasta ver la ocasión De ver a el otro Que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Allá por la madrugada Le suena el cuajo A una yegua Parece ser Pancho Villa Montado en sus siete leguas Es el viejo don Antonio Al lado de su teniente Perro, puerto y algo chueco Que se pasó de valiente El jinete muestra huellas De mil tropiezos y afanes Durmió bajo las estrellas Casó con los gavilanes Y aún porta la elegancia Y aunque vive en la pobreza Es hombre de palabra Rey de la naturaleza Platica el viejo con calma La vida es perder y ganar Y el único pobre del mundo Es el que nos supo amar Dios nos dio los animales Para nuestro bienestar Y aunque comamos su carne Hay que saberlos cuidar Troteando por un sendero Viejo sentado bien en la silla Sombrero, sombrero, gacho, arriscado Concentración de aguililla Va en busca de un árbol seco Del cual poder hacer leña Sonría al verse comparado Me duele lo que hoy desempeña Siempre labró con empeño Al azar o enterrar esquineros Lo hizo al estilo quineño De todos fue un compañero Fueron pasando los años Y hoy la sed de cocinero Ya me cansé de rebaños Cuando fui yo el melomero El jinete muestra huellas De mil tropiezos y afanes Durmió bajo las estrellas Casos con los gavilanes Y aún porta la elegancia Y aunque vive en la pobreza Es hombre de palabra Rey de la naturaleza Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitallos Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaban En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quédale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando caldos cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tan solo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio En Monterrey, Nuevo León Miren lo que sucedió El cazador de asesinos De repente apareció Matando a los criminales Así es como comenzó Es un hombre muy astuto Eso hay que reconocer No lo han podido agarrar Policias de Monterrey Siguen matando a asesinos Que andan fuera de la ley Las calles se ven muy tristes Y azorada la región Los bares están de luto No se escucha la canción Cuando acabara el misterio Del terrible cazador Los que quieran conocerlo No se les va a conceder El sol lo ataca de noche Se esconde al amanecer Así es como lo publica La prensa de Monterrey Adiós cerro de la silla Cuando te volveré a ver Tal vez tú escondes al hombre Que anda fuera de la ley Nunca se supo si ha muerto Pues no se ha sabido de él Los que me estén escuchando Pongan toda su atención El cazador de asesinos Todavía sigue en acción Y no se sientan seguros Bandidos de la región En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Poco sangre a las ciudades Poco sangre a las ciudades Música Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados Música La feria del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Música Cerca de semana santa Pero anda Va suelto el diablo Música Manuel encilla una yegua Música También su potro más fino Música Con su sonrisa y su chiata Con rumbo al pueblo se vino Caramba que mala pata Que jugada del destino Música Un tipo grito en la calle Música Ay que re chulas caderas Música No se refería a la yegua Música Y esas si son tis naderas Música Manuel le dio vuelta al potro Música El otro saco pistola Música Juan es herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Música 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 Testigos hubo del caso Música Y aunque a Manuel apresaron Música Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hígon sepultaron Música 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 Y en un ranchito En la sierra Música Allá vive Manuel Juárez Música Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Música Ya no sangre a las ciudades Música Ya con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Música Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Música 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 Música